La práctica que os voy a presentar consiste en la síntesis y purificación del ácido acetilsalicílico, que como sabéis es el principio activo de un medicamento muy popular, la aspirina. Los principales objetivos de esta práctica van a ser, por una parte, el desarrollo de una síntesis orgánica, un proceso de esterificación, concretamente del ácido salicílico u ortohidroxibenzoico con el nitrido acético. Es un ejemplo muy interesante de la reactividad de los ácidos carboxílicos y sus derivados. Por otra parte, también vamos a aplicar un ensayo cualitativo basado en la reacción de los compuestos fenólicos con el cation hierro 3. Por otra parte, también en el proceso de purificación vamos a aplicar la purificación por recristalización y también la filtración a presión reducida. La importancia de estas técnicas radica, sobre todo, en que la purificación por recristalización es un proceso muy habitual en cualquier proceso de purificación de sustancias puras obtenidas por precipitación. La filtración a presión reducida ya la hemos utilizado repetidas veces. En otras prácticas del curso, acelera notablemente el proceso de separación y los test cualitativos, como el que vamos a utilizar hoy, del hierro 3, son habitualmente utilizados como un ensayo previo cualitativo en distintos métodos analíticos. En cuanto al origen del ácido acetilsalicílico, cabe señalar que ya a principios del siglo XIX e incluso anteriormente se utilizaba popularmente el extracto de la corteza del sauce blanco, salixalba, como analgésico y antipirético. Ya posteriormente, en 1828, se aisló como primer principio activo la salicilina, que es un glucósigo de un compuesto similar al ácido salicílico, que es alcohol salicílico u ortohidroximetilfenol. Ya en 1859 se obtuvo el ácido salicílico, que tenía efectos terapéuticos, pero también irritantes sobre la mucosa gástrica. Este problema, en buena parte, se resolvió ya en 1897 con la síntesis por Hoffman del ácido acetilsalicílico, que es el principio activo de la aspirina que actualmente y desde entonces utilizamos. Es un medicamento muy popular. Se calcula que diariamente se consumen en el mundo hasta 216 millones de unidades y sus conocidos efectos analgésicos y antipiréticos hoy en día también vienen ampliados por un reconocimiento de su acción preventiva frente a accidentes cerebro y cardiovasculares. En cuanto al proceso de síntesis, es una reacción de esterificación ordinaria donde nos hemos de dar cuenta de que el ácido salicílico está actuando como alcohol. El grupo caboxil lo permanece y, de hecho, lo que obtenemos al final sigue siendo un ácido, el ácido acetilsalicílico. De hecho, la esterificación la vamos a llevar a cabo con anídrido acético, que es el que acetila el grupo hidroxilo del ácido salicílico, obteniéndose, como he comentado antes, ácido acetilsalicílico y, como producto secundario, ácido acético. Precisamente el hecho de que pasemos de un compuesto fenólico a uno donde el grupo fenol ha desaparecido es lo que nos va a servir como base para el test de pureza, ya que el catión hierro 3 va a ser capaz de dar un color violeta con los restos de ácido salicílico sin reaccionar y, sin embargo, si la reacción ha sido completa y solamente existe ya ácido acetilsalicílico, ese test va a ser negativo. Lo que vamos a ver, en definitiva, es que la disolución de color amarillo pardo de hierro 3 permanece con el mismo color si la aspirina es suficientemente pura, mientras que la presencia de ácido salicílico la vamos a detectar por la coloración violeta que se obtiene. El esquema básico del proceso es el siguiente. En primer lugar, el proceso de síntesis, donde mantenemos los reactivos al baño maría durante 15 minutos y, posteriormente, después de la adición de agua, llevamos a cabo la primera precipitación en baño de hielo. Cuando aparecen ya todos los cristales de color blanco y vemos que la precipitación ha llegado ya, digamos, a su término, pasamos a la filtración a presión reducida. Tras esa primera filtración tomaremos unos pocos cristales, muy poca cantidad, y realizaremos el primer test de pureza. Si ese test de pureza indica que el ácido acetil salicílico obtenido todavía no es puro, llevaremos a cabo la purificación por recristalización, para lo cual el precipitado obtenido lo volveremos a disolver con una mezcla de agua y etanol en caliente. Realizaremos un filtrado intermedio a la presión atmosférica, un filtrado normal con un papel de filtro, de pliegues, de manera que esté suficientemente caliente el embudo para que la precipitación de la aspirina no se produzca en el mismo. Tras esta filtración rápida, llevaremos a cabo la segunda precipitación en baño de hielo, tras lo cual volveremos a filtrar a presión reducida y realizaremos otro ensayo de pureza y de esta forma podremos continuar ya hasta que el producto obtenido sea lo suficientemente puro. Con esto finaliza ya la explicación de la práctica y ahora lo que queda es pasar a realizar el test correspondiente y llegar al laboratorio y realizarla.